Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, les habla Angélica Gabriela y en esta oportunidad estoy muy contenta porque finalmente estoy grabando un video fuera de mi casa. Ayer 4 de mayo empezó la fase 2 en Italia y les voy a hacer este video para explicarles a qué cosa tenemos derecho después de haber pasado una dura cuarentena de dos meses. Bueno, escogí un horario donde no hay mucha gente, pero como pueden ver allí hay algunas personas que pueden pasear libremente. Esta es una de las cosas que está permitida ahora en esta fase 2. Puedes salir a pasear. Obviamente siempre tienes que tener tu mascarilla y tus guantes. Yo tengo mi mascarilla, solo que me la quité para hacer el video. Si no, no pudiera estar libremente en la calle. También tienen que evitar formar tantos grupos de personas en un solo lugar. Puedes salir bien sea con tu pareja o con alguno de tus familiares, pero evitar tener tantas tantas personas en un mismo sitio. Pueden salir aproximadamente entre dos o tres personas o la familia normal que vivan en la misma casa. También uno de los derechos que dieron fue que puedes visitar a tus familiares. Siempre y cuando no vayas a hacer un desorden en la casa que vayas, porque obviamente están prohibidas las fiestas, sea dentro de tu casa o fiestas públicas. Están cerradas todavía las discotecas, están cerrados todavía los cines. Lugares muy cerrados para evitar que la gente esté muy agrupada. Por ejemplo, también todavía como ustedes pueden ver allí, yo estoy aquí en un parque de niños y lo tienen cerrado porque así podamos salir. No pueden tener a todos los niños allí juntos porque eso es una manera de propagar el virus. Entonces tú puedes sacar a tu niño, pero donde le pueda jugar en un espacio libre y no tener tantas personas como manejar bicicleta, patinar, pero evitar los lugares cerrados. También las personas pueden salir con sus mascotas como ustedes están viendo allí, pero siempre con su protección, obviamente. Una de las cosas que han abierto, por ejemplo, los comercios que han abierto son algunos restaurantes, algunos cafés, bar y algunas heladerías. Pero no es que puedes ir allí a consumir el producto. Ellos están abiertos, pero solo puedes entrar, pedir lo que quieres e irte a tu casa o irte a un espacio libre a consumirte lo que has comprado. No puedes comer directamente allí por el momento. Esto será así hasta el 18 de mayo cuando ya hayan decretado otras cosas. Tampoco puedes hacer shopping. Los negocios y tiendas de ropa están cerrados. Por el momento todo lo tienes que hacer online. Bueno, y también dentro de esta fase 2, por ejemplo, si quieres salir de la ciudad o el pueblo donde estás, tiene que ser por máxima urgencia. Por ejemplo, yo estoy aquí en Poxalo y quiero ir a la ciudad que tengo más cercana, que es a media hora de aquí. Tiene que ser por un motivo laboral o porque tenga que hacer algún documento urgente o algo relacionado con alguna enfermedad. Si no, no pudieras salir. Puedes estar aquí dentro de tu pueblo y tu ciudad, pero siempre manteniendo las precauciones necesarias y tampoco abusar de salir. Porque a veces también te pueden parar los policías y preguntarte para dónde vas. También pueden hacer ahora funerales, porque eso era algo que estaba prohibido aquí en Italia para evitar la aglomeración de las personas, pero solo pueden estar 15 personas. Lo mismo pasa con los matrimonios. Sí lo pueden hacer, pero tiene que ser una cantidad reducida de personas. Y bueno, amigos, estas son algunas de las cosas y las normas que tenemos que hacer para poder establecer esta fase 2. Quiero decirles que, obviamente, si nosotros no tenemos las precauciones necesarias y abusamos mucho de estas reglas, obviamente que regresaremos a hacer la cuarentena y no podemos salir más porque seríamos los que propaguemos este virus. Entonces tenemos que tener todas las precauciones necesarias. Y bueno, por ejemplo, voy a mostrarles aquí a esta muchacha que va aquí haciendo ejercicio. Ahora puede salir a hacer ejercicio, pero una sola persona. No puedes hacer ejercicio con tus amigos ni tanta persona. Sí puede salir, pero así de esa manera. Ok, amigos, espero que les haya gustado este video donde les cuento un poco de qué se trata la fase 2 aquí en Italia. Si te gusta este video, por favor, regálame un me gusta, compártelo con tus amigos y regálame un comentario. Nos vemos la próxima. Si te gustan videos como este donde les cuento un poco acerca de lo que está pasando aquí, déjamelo saber, así continuaré haciendo este tipo de videos. Chao, amigos, y nos vemos la próxima.